Porque han salido los polos ya con las frases, miren ustedes, a ver qué dice ahí, un cuto como yo no está patipas como tú, la fe, la fe de cuto, ¿cuál te gusta más? ¿Qué frase te gusta más, Julio? Estoy leyendo, ¿qué dice ahí? Diez olcitos. Ahora me toca a mí el ampallo. Bueno, Sofía Gallegos ha arribado hasta Gamarra, Sofía ya sabe que acá, Sofía, entre los camarógrafos y yo somos ocho personas, todos queremos nuestro polo de la fe del cuto, por favor, Sofía. Mira, Sofía lo tiene. ¿Qué frase has elegido, Sofía? Bienvenida. Amigos, ¿cómo están? Así es, nos encontramos en el cruce de los jirones Gamarra con San Cristóbal porque yo ya tengo mis polos que están saliendo como pan caliente aquí en el Emporio de Gamarra. Todo el mundo se quiere llevar el polo con las frases más célebres del cuto Guadalupe. ¿Cuál es el que elegí yo? Bueno, acá dice bien claro, los cutos ya no lloran, sino facturan al estilo Shakira, pero obviamente hoy el protagonista, cuto. Vamos a caminar a ver si por ahí un muchacho se anima. Caballero, ¿cómo está? A ver, ¿qué le gusta? Bueno, más allá de Lampay, ¿no? Que para muchos ha sido lamentable, para muchos él ha quedado como un hombre caballero, ¿no? Porque no ha juzgado, finalmente es la madre de su hijo. ¿Pero qué le parece esto, Polo? ¿Se lo compraría o no? Buena iniciativa, buena iniciativa. Son curiosos. A ver, a ver, ¿cuál de todas estas frases usted elige? A ver, esta, ¿no? Esa, ¿qué dice? ¿Cuál? ¿Quién será la primera piedra, no? No podemos juzgar a las personas. Claro. ¿Quién será la primera piedra? A ver, Julio, te escucho, me tienes preguntas, a ver. Lo que pasa es que acá, si tu camarógrafo puede ampliar la imagen, Cintia Garreta tiene un ojo bien particular y me dice que hay uno de los personajes que no es el cuto. ¿Cuál? Me dice que es otro moreno. ¡Ah! El que tú tienes, el que tú tienes. Lo que pasa es que... ¿Ya ha pasado ahí? Ustedes recordarán muy bien el moreno WhatsApp, el negro WhatsApp, como le dicen, ¿no? Ahí lo están comparando bastante con el cuto Guadalupe, pues. No puede ser. Sí, a ver, a usted, caballero, caballero, hola, hola, hola. No se me ponga, no se me avergüence, caballero, ¿qué le parece? Está excelente, está muy bueno, ¿no? ¿Cuál le gusta? Acá dice... Con la misma vara serás medido. Dice hashtag cutolobers, estamos contigo. ¿Se considera cutolobers? No, 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 yo no, yo no, no. Repite, por favor, ¿podría leer lo que dice? Con la misma vara serás medido, serás, con la misma vara que mide serás medido. Ah, Dios mío, ¿qué tal frase? Pero a qué vara, señorita, ay, se me corren, ¿por qué? Sofí, ¿tú cuál has elegido? Hola, ¿qué tal? ¿Se compre bien el color de cuto Guadalupe? Sofí, a ti, ¿cuál te gusta? ¿Yo? A ti, Sofí, ¿cuál? El de WhatsApp, ¿cuál? Obviamente, el que llevo puesto. No, el que llevo puesto, obviamente. La mujer ya no llora, la mujer factura pasó a cuto ya no llora, ahora cuto factura. Ahí está, miren, miren. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle al conductor de mi móvil, ahorita, nuestro auxiliar de ATV. ¿Con quién estás? ¿Te compras, te comprarías o no te comprarías? A tu pareja, cómprale. ¡Ay, mira! ¡Oh, qué es eso! Sofí, ¿cómo se llamas enamorado? Vamos a preguntarle acá a la señorita, por favor. Señorita, ¿qué le parece a estos polos? ¿Qué le parece? Diversidad. A ver, miren esta frase. Un cuto ya no llora, un cuto factura. Pero miren, chicos, ustedes saben que no es la primera vez, no es la primera vez que cuando sucede algo así, siempre los, en este caso, los emprendedores son bien creativos, bien ingeniosos. Vamos a conocer a Flor. A ver, ¿quién ha sido la creadora? Ella es la artista, ella es la creadora, la artista. Ampáyate. ¡Ay, Dios mío! Mira, ampáyate. ¡Ay, ya está vestido! Dios mío, Dios mío. A ver, vamos con Flor, rápido, porque Flor nos tiene que contar, dice que se ha vendido miles de polos en estas últimas horas. Sí, exacto, vendimos bastante polos, mil polos vendimos ayer, esperamos hoy día también, bate con el récord. Mira, acá estamos con Diógenes Salva también, dice que están saliendo como pan caliente los polos. Y Diógenes, ¿por qué no tiene el polo? Juto, estamos contigo, Juto. Mira, que veas tú que amarra, la moda no incomoda. Sacamos al momento, para que así la gente vea y venga a amarra y sepa que acá se hace rápido las cosas. ¡Qué frase, Lili! Yo creo que debería ser ponente polo para modelar, claro. No importa, me voy a poner, pero con otro diseño, con otro diseño. Claro que sí. Mire, esta me gusta, ciérrala, ciérrala. La fe de Kuto, aquel 2011, esa frase que nos hizo vibrar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese movimiento, tráeme de Sofi. Ahí está. Sofi, ese tráeme. La fe de Kuto, lo quiere mi compañero Julio. Pero yo creo que a ti te queda otra, a ti te queda, nunca pierdas la fe en el amor, Julio. Ahí también, esa. Nunca pierdas la fe en el amor. Y tú sabes por qué lo digo, y tú sabes por qué lo digo. Me encanta porque Sofi te conoce. Claro, obviamente. Por favor, tráeme esa, Miki. Y si no es la gente que quiere estos polos, ¿dónde los pueden comprar? Estamos Polo Foto, Galería Yuyi, Tienda 7, exactamente, estamos en San Cristóbal 1638. Para los amigos ya TV, ¿cuál es la promo? Ocho soles. ¿Qué es? Ocho soles, regalados. Ocho soles. Regalados, regalados, amigos. Así que ya saben, ahí le llevamos su par de politos. Ahí está. Perfecto, ocho bolsitos. Así que todos los chicos del SEGA aquí quieren también su polito. Ya sabes, no pierdas la fe en el amor, señor Julio Fernández. Gracias, Sofi. La moda ahora está con las frases que han creado a raíz de lo que sucedió con el ampai del puto. No engamarra, siempre son rapidísimos.